Lo de hoy es viernes, es viernes 15 de enero del 2021 y hoy Gabriel Viestro Medinilla se ha convertido en un parte del conflicto entre el PAN y el gobernador Luis Miguel Barbosa. El asunto es que el ayer Acción Nacional presentó una impugnación contra Gabriel Viestro, diputado local líder de Morena en el Congreso, porque simple y sencillamente determinó el PAN que, o considera el PAN más bien, que Viestro utilizó el tema de la vacunación al hacer el anuncio de que ya habían llegado las vacunas en las redes sociales y eso considera que es uso electoral porque quiere ser candidato a la presidencia municipal de Puebla. El tema está ahí y ayer mismo el gobernador dijo que no hay tal manejo electoral de parte de Viestro, más bien señaló, dijo sí, que es el PAN el que está utilizando esto para hacer escándalo y serán las instancias, en este caso en el Instituto Electoral, el que determine qué fue lo que sucedió. Pero por lo pronto ahí está el conflicto. Por cierto que el partido Morena va a elegir por tómbola, sí, por suerte, una tómbola a sus candidatos a diputados federales. Esto deberá estar ya resuelto en los 15 distritos para el próximo 6 de febrero, de acuerdo a su dirigencia local. En otras noticias, déjeme decirle que ayer José Luis Salomía, que es el director epidemiológico de la Secretaría de Salud Federal, ubicó a Puebla entre los seis estados con el mayor número de camas ocupadas de hospitales. El crecimiento que ha tenido Puebla ha sido verdaderamente exponencial y en este momento hay por lo menos cuatro hospitales poblanos que están al 100% de su capacidad, entre ellos el Hospital del Sur. El asunto es delicado porque obviamente hay una situación de que continúan aumentando los casos de contagios por coronavirus. Las prevenciones deben ser todas en este momento y lo que dijo ayer precisamente la Secretaría de Salud podría llevar a que Puebla hoy se ubique ya con semáforo rojo a nivel federal. El día de hoy se dan a conocer los semáforos en toda la República. De todas maneras, Puebla ya está en alerta máxima en semáforo naranja. No sería muy raro que así sucediera. ¿Qué quiere decir con esto? Que por lo pronto no van a abrir. Seguramente, como están demandando los restauranteros y los comerciantes el próximo lunes en la Ciudad de México sí lo van a hacer, pero aquí no. Es lo que se está previendo porque ayer incluso el gobernador hizo precisiones y también el ayuntamiento pidiéndole a los empresarios que aguanten porque las condiciones no son las mejores. Así es que todo parece indicar que la campaña de abrir o morir que están impulsando restauranteros y ayer mismo hubo una administración de comerciantes no va a tener los resultados que ellos esperan. Por otra parte, déjeme decirle que el día de ayer que se dio a conocer, se formalizó la entrega de una ambulancia incomodato por parte del Ayuntamiento de Puebla a la Benemérito Universidad Autónoma de Puebla, que a su vez va a ampliar su unidad de enfermedades respiratorias para estar atenta y pendiente para atender a su derecho a viencia en caso de ser necesario si hay casos de COVID. En más noticias, la presidenta municipal de Puebla está preparada para que la próxima semana, concretamente el día 20, es el miércoles 20, en sesión de Cabildo presente su solicitud de licencia que haría válida el 6 de febrero. Todo esto para buscar ser nuevamente candidata de Morena a la presencia municipal de Puebla. La reelección Claudia Rivera va por eso. Ahora el gran tema es quién la va a sustituir en este plazo. Podría ser la maestra Arriaga, que es su suplente, pero ya veremos qué es lo que resulta de esto, pero la próxima semana se formaliza que Claudia Rivera busca la reelección. A nivel nacional se están dando el tema del general Salvador Cienfuegos. Ayer por la noche la Fiscalía General de la República dio a conocer que no hay pruebas ni motivos para investigar al general, que está libre de sospecha. Y esta mañana el presidente López Obrador señaló que la DEA inventó pruebas para acusar al general Cienfuegos, que no tiene absolutamente nada que esconder. El propio presidente defendió esta decisión de la Fiscalía y dijo que hará públicos todos los documentos que le entregaron. Vamos a ver si esto no tensa mal las relaciones con los Estados Unidos, que por su parte el día de ayer su embajador en México dijo que nuestro país, el gobierno López Obrador, se negó a recibir pruebas para seguir el caso del tráfico de armas. Además, también le pidieron al gobierno de López Obrador que cumpla con el Tratado de Libre Comercio. ¿Por qué? Porque están yéndose las inversiones de energía, dado que está fortaleciendo los monopolios de Pemex y la Comisión Federal de Electricidad. Feliz viernes. Lo de hoy.